Y un incendio se presentó en una edificación de tres plantas en el barrio Santa Lucía de Medellín, donde según informes del Cuerpo de Bomberos, se originó en el primer piso donde funcionaba una tapicería. Fueron necesarias tres máquinas de bomberos con 15 unidades para controlar el incendio. Por el momento se evalúa la estructura de los tres pisos afectados para no poner en riesgo a los habitantes de las casas. La edificación fue refrigerada para evitar posibles propagaciones de fuego. Gracias.